El octavo cicloturismo que se realiza en Venado Tuerto a cargo de los bomberos voluntarios. Así que, buen día Fabián, ¿me escuchás? Hola, muy buenos días, sí, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? Sí, sí, perfecto. Bueno, contanos un poco de este gran evento que se viene, algo que ya lo vienen haciendo. Así es, va a ser nuestro octavo cicloturismo que se va a realizar desde Venado Tuerto a San Eduardo. Volvemos con la tradicional salida del cuartel de bomberos voluntarios, arrancando con un desayuno que va a estar ahí realizado por los veteranos de Malvinas. Así que vamos a estar arrancando siete y media a nueve el desayuno y después vamos a salir con el cicloturismo hacia la localidad de San Eduardo. Y también el presidente comunal, en donde vamos a estar realizando ahí en San Eduardo la hidratación. Y luego vamos a regresar a la ciudad de Venado Tuerto, el recorrido aproximado es de 50 kilómetros. Y bueno, es algo que venimos realizando año tras año, sigue aumentando la cantidad de participantes. La gente le gusta y bueno, tiene un fin importante, que es nosotros hemos adquirido una unidad hace poco usada. Y bueno, necesitamos recondicionarla para que salga la emergencia y necesitamos pintarla, hacer chapo de pintura. Y así que bueno, todo lo recaudado es destinado a ese recondicionamiento de la nueva unidad que adquirió bomberos. Genial. Bueno, ¿cuándo arrancan las inscripciones y cuándo va a ser el día de la carrera? Las inscripciones arrancan a partir del 7 de mayo. Se abre la inscripción en Bicicletería La Prida. Y el cicloturismo se va a realizar el 21 de mayo, domingo 21 de mayo. Así que lo esperamos a toda la gente de Venado Tuerto y la zona a participar en este cicloturismo. Que vuelvo a recalcar, todo lo recaudado va a ser destinado al pintado del móvil, que para nosotros es súper importante y así lo podemos poner en servicio para seguir mejorando nuestra atención a la comunidad de Venado Tuerto. Sí. ¿Cuál es el costo de la inscripción? La inscripción hasta el 19 de mayo, viernes 19 de mayo, tiene un costo de 2.000 pesos. Y después, sábado y domingo va a aumentar, pero la idea es que todo el mundo tiene cupos limitados, el cicloturismo, eso es porque queremos estar, como siempre, bien preparados para una mejor atención para toda la gente de Venado y de la zona y de otras provincias que ya nos dijeron que van a venir a participar. Así que esos son los costos y invitamos a la gente que se inscriba con anticipación. Perfecto. ¿Uso obligatorio de casco para la gente que sepa que se tiene que anotar? Sí, eso es algo nosotros en bomberos voluntarios, la seguridad es primordial, el uso de casco es obligatorio, sí o sí, y también nosotros montamos un operativo muy importante de seguridad para que todos los cicloturistas tengan su cuidado como corresponde, va a haber ambulancia con su respectivo médico, que es del personal del 107, que agradecemos que siempre está presente, va a haber bomberos en moto, en bicicleta también y en apoyo con móviles en el cicloturismo, como así también va a haber personal médico y enfermero del 107, también pedaleando entre los cicloturistas y todo lo que es velocidad controlada y acompañamiento, también va a estar a cargo del equipo de bicicletería. La primera oportunidad lo organizamos en conjunto entre el gobierno de Venado Tuerto, la comuna de San Eduardo, la bicicletería de la Prida y bomberos. Perfecto, o sea, claramente las personas que van a estar anotadas, saben que van a estar cuidadas desde el minuto que llegan hasta que llegan de nuevo para Venado. Sí, algo que siempre destacamos que nuestros eventos que organizamos, primero está la seguridad y después viene el resto de la organización. Para nosotros la prevención y el cuidado, en este caso de los cicloturistas, es primordial, por eso es importante tener la cantidad inscripta anteriormente para mejorar ese operativo de seguridad, pero siempre la prevención es la parte más importante en bomberos. Nosotros prevenimos para que todo salga perfecto. ¿Cuántas personas aproximadamente se pueden anotar o cuántos pueden ser? Nuestro cupo va a ser de 300 personas, siempre estamos muy cerca o pasamos, así que aconsejamos a la gente que se acerque, se anote, así guardamos su lugar. Después, ese mismo día, en el transcurso del evento, va a haber sorteos para los participantes y también invitamos a las personas que nos sigan en nuestro Instagram y Facebook, que es cicloturismo bomberos BT, invitamos a que nos sigan porque vamos a estar haciendo sorteos también e informando todos sobre el desarrollo y la previa del cicloturismo. Perfecto, entonces viene un mega evento y nada, que la gente está buenísima que se anote, que colaboran en estas cosas, y de paso hace deporte, algo interesante. Eso es primordial. La actividad física es primordial para la salud, así que bueno, nosotros siempre las propuestas generalmente son actividades físicas para que también la salud de cada ciudadano esté cuidada, así que invitamos a practicar actividad física, por eso va a haber bomberos que van a ir pedaleando también con los cicloturistas, como para apoyarlos y también motivar a hacer actividad física que hace bien a la mente y a la salud. Bueno, buenísimo. Espero que la convocatoria llegue una vez más, que sea totalmente con éxito. Y muchísimas gracias, Fabián. Le deseo lo mejor. Dale, muchas gracias. Y bueno, recordamos que el 21 de mayo es nuestro octavo cicloturismo. Invitamos ahí al equipo de VerTV a participar del cicloturismo, así que están todos invitados. Y bueno, ojalá que lleguemos a nuestro objetivo. El objetivo del pintado es de 2 millones de pesos, así que es un objetivo muy alto. Pero bueno, estamos trabajando para poder llegar a ese objetivo para que así podamos pintar y reacondicionar nuestro móvil y que Venado Tuerto tenga un móvil más para las emergencias que para nosotros es primordial. Sí, ojalá que lo logren y estoy segura que sí. Y déjame mandar un saludo a los profes de educación física de la 206, que justo estoy acá, salí un ratito de una reunión para poder estar con ustedes. Ah, bueno. Buenísimo. Le mandamos un saludo y gracias por vernos. Gracias, gracias a ustedes. Adiós. Chau, chau. Bueno, yo la verdad que no sé si hay algún compañero de equipo que esté en estado acá en el canal para hacer el cicloturismo. Pero bueno.